aprendizaje cognitivo. Por eso se dice que la conducta, que es lo que observamos, fíjense que es la expresión de qué? Necesidades, motivaciones, valores, ideales e intereses. Hay varias cosas que son muy psicológicas, lo único que vamos a ver la clase que viene, porque se conocen bien los fundamentos biológicos, es la motivación, ¿sí? Cuáles son los circuitos de la motivación. Pero entonces, vamos a terminar de solucionar alguna de las cosas. Fuimos comparando constantemente con primates superiores, ¿sí? Fuimos comparando y no vimos hasta el cognitivo, no encontramos ninguna diferencia. Seguimos preguntando en qué nos diferenciamos. Porque en un momento dijeron, no, nos diferenciamos porque somos los únicos capaces de manejar herramientas. Rápidamente cayó en desuso porque hasta los castores en el agua agarran una piedra y rompen las otras para comérselas. O sea, fue. ¿Qué otras preguntas se hicieron? El desarrollo de la empatía. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la empatía los otros días cuando hablábamos de la capacidad de reconocer las emociones en el otro, ¿sí? La expresión de esas emociones en el otro y a través de eso, de las necesidades. Entonces, la empatía es una capacidad netamente humana, se empezó a decir. Y a través de la empatía, ¿qué decidieron estudiar para ver si había efectos empáticos? El duelo, ¿sí? O sea, reconocer el dolor del otro durante el duelo. ¿Qué observaron? La conducta de duelo en primates superiores. Tanto. Porque dijeron, bueno, pero expresan esa conducta de duelo porque vos estás en cautiverio. Los animales que están en cautiverio, si vos los estudiábamos, ¿verdad? Pueden, por imitación, relacionar con algunas conductas. Pero ¿qué encontraron? Que también expresan la conducta de duelo los animales que están en estado salvaje. Y no solamente los primates, sino también los más conocidos, ¿cuáles son? Los elefantes, ¿sí? O sea que no es una, la empatía y la capacidad de duelo no es una capacidad netamente humana, ¿sí? Obviamente que el sistema límbico, que está desarrollado en estas especies, pueden integrar esas funciones cerebrales con la expresión e interpretación de conductas sociales. Son conductas sociales, son animales sociales. Ay, esto me olvidé ponerle movimiento, así va después. Yo se lo pongo. Entonces, ¿qué se pensaron? La capacidad de anticipar. Porque dijeron, bueno, somos los únicos que tenemos la capacidad de anticipar. O sea, tenemos la capacidad de decir, voy a ver el pronóstico, entonces si mañana llueve preparo el paraguas, el impermeable, las gotas de lluvia. Y entonces, ¿de acuerdo? Selecciono para, o sea, estamos anticipando, lo que vamos a hacer el día siguiente. Netamente humano, dijimos, la capacidad de anticipar. Lo cual nos ayuda muchísimo en la adaptación al ambiente. ¿Por qué? Tenemos que considerar todo lo que está pasando, que es la naturaleza de lo percibido, evaluar las posibilidades y probabilidades. Por eso tengo el paraguas, tengo el impermeable, tengo la otra lluvia, sino un tapado, porque a lo mejor hace frío solamente. Y entre ellos elegimos el repertorio de conductas, entre el repertorio de conductas, que estoy identificando como esos elementos ante la lluvia, ¿cuál es la más apropiada? Los hombres son los únicos capaces de hacer eso. Bueno, permite planificación e intención, procesos cognitivos complejos, porque nos estamos proponiendo metas a realizar con conductas. Y son representaciones anticipadas, como que prevemos el futuro a través de nuestras capacidades cognitivas. Bueno, dijeron, somos los únicos capaces de anticipar, nuevamente le erraron. ¿Por qué? Porque los simios que viven en grandes comunidades, el jefe del clan, tienen la capacidad de indicar el día anterior hacia qué lugar van a salir. A la casa, a la protección del territorio, para el motivo que sea. Los grandes simios, sobre todo estudiados en el Instituto Max Planck, encontraron que este señor, que estudia justamente la conducta de los grandes simios para entender conductas humanas, que eso es lo importante, encontró que tienen la capacidad de los chimpancés en cautiverio planificar. Pero, se encontró nuevamente, en cautiverio tienen conductas casi humanas, los orangutanes salvajes tienen la capacidad de anticipar, o sea, de programar las actividades del día siguiente. Por lo tanto, nuevamente, descartado, que somos los únicos con la capacidad de anticiparnos. Estos serían los orangutanes que son en el estado salvaje, tienen la capacidad de anticipar. Pero, por otro lado, se comenzó a estudiar. Los más estudiosos son chimpancés por un lado, de un lado del Congo, y del otro del Congo, hay otro grupo que parecían chimpancés, pero no son chimpancés, se llaman bonobos, bambanicos, que son, en su conjunto, los animales más parecidos a los hombres. ¿Qué diferencias encontraron entre estos dos grupos? Los chimpancés son muy agresivos, conductas agresivas, tribales, matan a todos los que viven en otros chimpancés que no son de su tribu, o cazan otros chimpancés que no son de su tribu. Y, por otro lado, teníamos a los bonobos. ¿Qué encontraron los bonobos? Otras características. Además, yo les podría decir que hay varios humanos más bonobos que humanos. Muchas, muchas conductas muy parecidas a las humanas, sobre todo, conductas de empatía. O sea, no pelean por la comida. No, los otros matan por la comida. Estos no pelean por la comida. Resuelven los conflictos de manera amorosa. ¿Sí? Y, sobre todo, ¿qué hicieron? Bueno, hay otra característica. Que la voy a decir a veces. No la digas. Bueno, sí, hay otra característica. El 50% de su tiempo se lo pasan teniendo relaciones sexuales. Con el género que sea. ¿Sí? Dos hembras, dos machos, macho-hembra. ¿Qué leen los antropólogos de eso? Son pacíficos. ¿Sí? Tienen gran empatía. ¿Qué? Tienen gran capacidad de hacer pasar su energía negativa a través de lo que llaman grooming. Porque para ellos el grooming o el cuidado. O sea, nosotros entendemos grooming como qué? ¿Como algo bueno o malo? Malo. Malo. Resulta que en la antropología, en los simios, el grooming. El grooming es el cuidado. Grooming es el cuidado. O el autocuidado o el cuidado del congénere. Eso que ustedes ven que se sacan las pulgas, que se... Es grooming. Y estos monobos pasan mucho tiempo haciendo ese grooming y mucho tiempo teniendo relaciones sexuales. O sea que, como me dicen que son formas de desplazamiento conductual de conflictos. ¿Sí? Por lo tanto, se los pusieron a estudiar. Tenemos los parientes agresivos, los parientes pacíficos. ¿Sí? ¿Qué encontraron? Secuenciaron los dos fenómenos. ¿En qué porcentaje nos diferenciamos? En un 1,3%. Pero el 1,3% es distinto desde los monobos, desde los chimpancés. ¿Sí? O sea que hay algunas, algunos genes y algunos lo relacionan con qué? Con algunos, con el mayor contenido de algunas hormonas que modulan conductas. ¿Sí? O sea, los monobos tienen algunos grupos, mayor cantidad de oxitocina, ¿sí? Menos cantidad de testosterona. O sea que en realidad no son las vías neuronalistas modificadas, sino que la modulación de esas vías neuronales. Bien. Y sobre todo en qué nos modulamos... Ya terminamos. ¿En qué nos diferenciamos? En la corticogénesis. ¿Sí? Nosotros cuando estudiamos el genoma de los chimpancés y de los humanos, en el desarrollo embriológico ya empieza a verse una diferencia en el desarrollo cortical. ¿Y por qué? Por la presencia de ARE5, que es un gen, fíjense cómo se llama, justamente, encontrado solamente en el humano, que es un acelerador regulatorio del desarrollo cerebral. Y es por eso que embriológicamente ya comenzamos a desarrollar más, sobre todo una estructura del cerebro, ¿sí? Que es la corteza cerebral, particularmente el lóbulo frontal. Entonces, ¿cómo nos definimos? A nosotros mismos, a algunos autores, mono, desnudo, domesticado, especialista de la no especialización. Mono, no podemos negarlo, somos ascendientes, es más, somos del mismo grupo. Desnudo, porque perdimos el pelo. Domesticado, pero a través de la cultura y del aprendizaje, nos autodomesticamos. ¿Por qué dice especialista de la no especialización? Porque en realidad nacemos para poder... no sé, el para no me gusta. O sea, justamente, fíjense que hablamos de prematuración biológica. ¿Qué quiere decir? Que nacemos con un cerebro muy plástico. Ustedes ya saben, también de APS, que hay muchas conexiones neuronales, mucha minimización que todavía no se da en el neonato, ¿sí? No se sabe cuál es el huevo de la gallina. Eso favorece el aprendizaje, la plasticidad neuronal, o en realidad tenemos que nacer así para poder pasar por el canal de parto. No sé, todavía no saben cuál es la relación, pero sí o sí, eso permite una gran plasticidad neuronal, una gran capacidad de aprendizaje. Y obviamente, que en el desarrollo, fíjense, todos estos son privates, ¿sí? Este es el chimpancé, del lóbulo frontal, es donde actúan principalmente estos genes que los primates no humanos no tienen. Y eso lo vamos a relacionar con el tema que vamos a ver en la clase que viene. ¿Por qué dijeron? ¿Qué vieron? Es un tipo que tuvo un accidente que es lo que tiene, el atravesó el lóbulo frontal, el tipo seguía viviendo, pero sufrió un trastorno gravísimo de la personalidad. Era muy agresivo y no, cuando se volvía a trabajar en un lugar no podía trabajar, era una persona excelente y pasó a ser alguien totalmente violenta. ¿Y cuál es el fundamento biológico? El lóbulo frontal es la que se llama la emoción, es hacer las percepciones de, o sea, no la emoción, sino la conducta. Porque te atravesó luego la punta y traía un daño en el lóbulo frontal y no está indicado con el comportamiento en el lóbulo frontal. Sí. Pero entonces, ¿por qué cambio era bueno cumplir con su trabajo, era bueno con su esposa, era amoroso? Es lo mismo las personas que cuando dicen que viene un accidente y están frontalizados pueden andar desnudas. Sí, pero no me estás dando el cómo. Porque no hizo la rehabilitación, entonces no voy a tener las... Porque hay un daño en el lóbulo. Claro, no tiene las correcciones que tenía hecho. Bien. ¿Cuáles son las estructuras que se le rompieron que hace que cambie su comportamiento? Ese es el fundamento biológico. ¿Qué estructuras hay en ese lóbulo frontal que hacen que esa persona que era una forma pase a ser de otra? ¿Sí? ¿Cuáles son las estructuras que era el lóbulo frontal? Que hacen que nos comportemos de una forma y que si esas estructuras no están o están modificadas, nos comportamos de otra. ¿Cuáles son las estructuras? Eso es el fundamento fisiológico. ¿Sí? Eso es el cómo. ¿Cómo pasó eso? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver aquí si viene. Pero básicamente entonces, fíjense, este es el accidente representado actualmente, ¿no? Porque no en este momento decían, el lóbulo frontal existe, le habían puesto un nombre y todo, pero no saben para qué servía. Eso fue el hito histórico. Después de este accidente, que sobrevivió el tipo, ¿sí? Y entonces empezaron a quejarse de todos lados, ¿sí? Sobrevivió, pero es otra persona. Dijeron, ah, eso es el lóbulo frontal. Tiene relación con lo que somos, ¿sí? Con la expresión de nuestras conductas que hacen a la personalidad. También. Siempre todas estas cosas se estudian por ablaciones quirúrgicas, por accidentes cerebrovasculares, por tumores o accidentes de este tipo. Que la persona sobrevive y puede expresar conductas de otra forma. Entonces, la clase que viene, vamos a empezar a estudiar el lóbulo frontal para, ¿cómo? Asiento del pensamiento abstracto. Por eso hablamos de cognición, ¿sí? Introspección, imaginación, creatividad, empatía y la identidad de la persona. O sea, que fíjense, justamente, lo importante que es conocer cómo funciona el lóbulo frontal. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que cambió?